Cristo vive, Cristo vive y a su nombre A ver levanta su mano al cielo, gracias Padre vive, gracias Hijo, gracias Amado Espíritu Santo Vamos, vamos, a su nombre, quien vive, quien vive, quien vive, quien vive Arriba las manos, arriba las manos, eso, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Eso, palabra de Dios, vamos, vamos, a su nombre, a su nombre, levanta tus manos al cielo Arriba las manos, dime Algo está pasando, aquí en mi corazón Algo está pasando, aquí en mi corazón Siento un gozo, aquí en mi corazón Siento un gozo, aquí en mi corazón Levanta tus manos al cielo El Espíritu Santo, ya me está bautizando El Espíritu Santo, ya me está tocando Su mano poderosa, ya me está bautizando Su mano poderosa ya me está sanando Su mano poderosa ya me está bautizando Su mano poderosa ya me está sanando Gracias Padre, gracias Jesús Toca mi vida, sana mis heridas, toque Aquí me tienes Jesús Levanta tus manos al cielo, dile Yo quiero más unción, yo quiero su poder, dile Ahora, ahora, ahora Cristo, 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 Cristo Y a su mundo ve, que vive, que vive, que vive, que vive Y le cantamos, le cantamos fuerte A Dios, levante tus manos al cielo Algo está pasando aquí en mi corazón Algo está pasando aquí en mi corazón Siento que no soy aquí en mi corazón Siento que no soy aquí en mi corazón El Espíritu Santo ya me está bautizando El Espíritu Santo ya me está tocando El Espíritu Santo ya me está tocando Su mano poderosa ya me está bautizando Su mano poderosa ya me está sanando Su mano poderosa ya me está bautizando Su mano poderosa ya me está tocando Gloria a Dios Ahí llega el poder de los cielos Vamos, vamos, dile Yo quiero ser un fuego Yo quiero ser un fuego, dile Más unción en mi vida, dile Ahora, ahora, ahora Oh, levanta tus manos al cielo El Espíritu Santo ya me está bautizando El Espíritu Santo ya me está bautizando El Espíritu Santo ya me está tocando Levanta tus manos al cielo, dile Su mano poderosa ya me está tocando Su mano poderosa ya me está sanando Una vez más dile fuerte Su mano poderosa ya me está tocando Su mano poderosa ya me está sanando Levanta tus manos al cielo Ahí te toca, ahí te toca el poder de los cielos Dile, lo recibo, lo recibo Ahora, 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 ahora Oh, el Espíritu Santo, mira Se mueve, se mueve Ahora dile, toca mi vida Tócame Espíritu Santo Yo quiero más, más, más Ahora, ahora, dile Espíritu Santo Desciende, desciende Oh, yo quiero más Gracias Espíritu Santo Sáname, sáname ahora Dile, levanta tus manos al cielo Arriba, arriba, arriba Dile, gracias Padre Gracias Hijo Gracias Amado Espíritu Santo De Dios Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Gracias.